Hola a todos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo potenciar tu cerebro de manera natural y segura? Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los nootrópicos naturales, también conocidos como los potenciadores cognitivos que nos regala la naturaleza. Imagina poder mejorar tu memoria, aumentar tu concentración y proteger tu cerebro. Todo esto sin recurrir a sustancias sintéticas o productos químicos agresivos. Eso es exactamente lo que los nootrópicos naturales pueden hacer por ti. Pero, ¿qué hace tan especiales a estos compuestos? Todo comienza con la increíble capacidad de nuestro cerebro para adaptarse y evolucionar, lo que llamamos plasticidad neuronal. Es como si nuestro cerebro fuera un jardín en constante crecimiento y los nootrópicos naturales son los jardineros perfectos que lo cuidan y nutren. Cuando consumimos nootrópicos naturales, estamos dando a nuestro cerebro las herramientas que necesita para funcionar en su máximo potencial. Estos compuestos trabajan mejorando el flujo sanguíneo cerebral, lo que significa más oxígeno y nutrientes para tus neuronas. También actúan como escudos protectores, defendiendo tus células cerebrales del estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro. Los beneficios son verdaderamente sorprendentes. Imagina poder recordar información con mayor facilidad, como si tu memoria fuera un disco duro de última generación. O mantener la concentración durante horas sin sentirte agotado, como si tuvieras un foco de luz brillante iluminando tus pensamientos. Y lo mejor de todo, estar protegiendo tu cerebro para el futuro, construyendo una reserva cognitiva que te acompañará durante años. A diferencia de los estimulantes convencionales, los nootrópicos naturales no provocan efectos secundarios desagradables ni generan dependencia. Son como un entrenador personal para tu cerebro, que te ayuda a alcanzar tu máximo potencial de forma segura y sostenible. En nuestro próximo episodio conocerás dos superestrellas del mundo de los nootrópicos naturales, el ginkgo biloba y la melena de león. Te sorprenderá descubrir cómo estos aliados naturales pueden transformar tu rendimiento cognitivo. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre cómo optimizar tu cerebro de forma natural, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!